Tendríamos que hacer eso que te dije en lo del chapa, tío. Una convivencia. Aquí, ¿no? Te viene miedo. ¡Bajo! Te viene miedo. Te viene miedo. Te viene miedo, ¿no? Toni, Ayose, por ordenarnos. Tienes que ser una radio, tienes que hablar y guiar y... ¿Eh? Si me salió de ahí, tenéis que hablar y mucho. Porque os van a buscar, posiblemente, las zonas muertas. Va, tú estás. Da seis toques. Sigues tocando a partir de seis toques. La idea es punto de penalti. Tenemos a Adri con el portero molestándole para que no salga. Esa posición es muy fuerte. De la técnica de justicia aprende, ¿vale? Carece de carácter... ¡Ah! ¡Ah! Ahora va. ¡Uf! 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 No iba a perder dinero contigo, ¡Uf! 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 Dile... Dile en los canarios, lo de... Serífero... Eh, te pago a una vez, pique una p...